Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch, muy feliz, trayendo un episodio nuevo para todos nosotros, que nos ayude a facilitarnos la existencia, a comprender mejor las experiencias y las circunstancias que nos rodean, de una forma más relajada, más distendida, para que nosotros podamos aproximarnos a las circunstancias de una forma sana, de una forma expandida, y no de una forma reactiva que nos contraiga, que nos tense, que nos estrese. Es por ello que este episodio se titula Transforma la percepción, disminuye la ansiedad. Esto de Transforma la percepción, disminuye la ansiedad, tiene mucho que ver con nuestros programas, de cómo hemos estado programados y cómo hemos crecido en la sociedad con una forma, o estamos en un modo reacción, modo tensión, modo estrés. Entonces, cuando llega a nuestras vidas una circunstancia difícil, algún problema puede ser de carácter económico, puede ser de salud, puede ser con el trabajo, con familiares, lo que estamos acostumbrados a hacer, es decir, que tenemos un hábito, es reaccionar de manera automática con nuestro ser inferior o nuestro ser primitivo. Es por ello que nosotros, en este momento que estamos hablando, en este episodio, tenemos que detenernos y descubrir qué percepción tengo yo de la vida. ¿Cuál es mi interpretación de la vida, de mi vida personal y de las circunstancias? Muchas veces, la mente con sus pensamientos, que es en algunos casos descontrolada y ruidosa, nos lleva a estarnos torturando, a torturarnos emocional y mentalmente, hasta que convertimos aquello en una frecuencia vibratoria. Entonces, la percepción de la vida que tenemos, nuestra interpretación de la circunstancia, del mundo, del momento presente que tenemos, es un tipo de energía. Vamos a anotar esto. También, la respuesta que yo tengo ante las circunstancias es otro tipo de energía. ¿Verdad? Entonces, ya aquí estamos observando que tenemos diferentes tipos de energía que son calibrados a través del cuerpo físico y de las emociones. Como nosotros no tenemos el hábito de estar monitoreando, auto-observándonos y regulando nuestra energía para tener estabilidad y salud, lo más probable es que estas energías estén en picos oscilantes, que nos quiebren la salud, la estabilidad emocional, la calma y sobre todo que nos roben la alegría. En tiempos como los que estamos pasando ahora, es muy común que permitamos que se nos robe esta alegría que es inherente al espíritu del ser humano, la alegría. Y que si nosotros no la cultivamos, la reconocemos porque la tenemos adentro, pues no podemos tener ni un estado de gozo, ni sentirnos bien o serenos dentro de las adversidades. Porque si bien es cierto, no hay que tomarse las cosas muy en serio, hay que ver un poco más distendido y más relajado, a veces las circunstancias pueden ser tan duras, tan crudas y difíciles que no nos dan ganas de reírnos, pero podemos vivirlas desde una experiencia más relajada, más inafectada, más sana para nosotros. Y esto se aprende en el momento en que yo me doy cuenta que mi estado emocional y físico depende de la percepción que yo tengo. ¿Cómo reconozco esto? Me dirán ustedes. Muy fácil. Lo que hay que hacer es observar a lo largo de mi vida cómo he reaccionado ante las circunstancias difíciles. Porque nosotros queremos potenciar el sentirnos bien, pero lo que vamos a hacer es transformar este disgusto, esta tensión, esta angustia o la preocupación que sufrimos cuando estamos expuestos a situaciones complejas, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos hacer es observar cuál es la percepción de vida que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y de qué forma recibimos los acontecimientos. Cuando nosotros comprendemos esta forma de percibir, vamos a notar que a nivel social hemos sido configurados de manera que todas las circunstancias que representan una especie de peligro, de dificultad, de pérdida y nos activan automáticamente el temor, nos van a llevar a un estado de ansiedad que a diferencia de los animales salvajes, como he dicho en otros episodios, en vez de reaccionar y detenernos y volver a la serenidad, permanecemos en esta tensión, permanecemos en esta ansiedad, permanecemos en el temor. Ahí ya nos tenemos que ir dando un poco cuenta de cuál es el estado latente, porque si yo siempre reacciono con tensión y me preocupo y me angustio y permanezco con esta ansiedad interior, aunque esté en mi silencio, muchos días y muchas semanas, eso se me vuelve un estilo de vida. Así es. Entonces, mi estabilidad y mi paz van a depender del tipo de circunstancia que yo perciba e interprete en el exterior. Con lo cual estamos diciendo en otras palabras que nosotros dependemos usualmente, comúnmente pasa con los humanos, dependemos de las circunstancias exteriores para tener paz y estabilidad. Entonces, en teoría debería de ocurrir que nunca hubieran problemas, que nunca hubieran enfermedades, que nunca hubieran circunstancias difíciles, que no tuviéramos que pasar pérdidas de seres queridos o de relaciones o de trabajos o de cosas. ¿Entienden? Tendríamos que estar privados de cualquier tipo de sufrimiento. ¿No sería más útil que, en vez de evitar las circunstancias que ocurren en el planeta negativas y en nuestro entorno social, que tuviéramos una manera de interpretar estas circunstancias sin torturarnos o morirnos en el camino por pensamientos más tóxicos, interpretaciones más densas de lo que ya son de por sí las circunstancias? Entonces, por pasos, en primer lugar, hay que detenerse, siempre hay que detenerse para poder observar cómo he vivido todos estos años y cuál es la percepción que yo tengo de la vida, exterior e interior. Porque si yo siento que yo soy una persona que no tengo estabilidad, que no me siento a gusto, que no me siento conforme, es la percepción que yo tengo de mí misma. Tampoco me ha dado la oportunidad de percibirme desde la confianza. ¿Verdad? Desde la aceptación. Y aquí vengo entonces con el tema de las relaciones interpersonales y de las situaciones externas que nos pueden afectar o de alguna manera repercutir, como todos los factores que mencioné que puede ser cualquier tipo de problema o adversidad. ¿Verdad? ¿Cómo voy a experimentarlo? Primero, no dejando cabalgar las ideas y los pensamientos a lo loco, libremente, de manera que se me vuelva insoportable aquel pensamiento y ya la persona no puede dormir, pasa todo el día tensa, preocupada y angustiada porque construyó un pensamiento autodestructivo mediante la repetición de este pensamiento y se le volvió un estado. Por eso esa frase de que es que está en un estado de nervios porque efectivamente es un estado. Y nosotros a veces tenemos un estado de ansiedad, un estado de preocupación que en este caso deberíamos transformar por un estado de serenidad, un estado de aceptación. Aceptación no es me voy a aguantar, aceptación es comprender, comprensión, a profundidad porque muchas veces en la vida las circunstancias externas, la primera circunstancia que es la desencadenante de nuestra ansiedad, una enfermedad, pérdida de trabajo o X cosa, esa es la que está por fuera pero adentro hay más cosas. ¿Verdad? Cuando yo en vez de luchar y resistirme comprendo la situación no para aguantarme sino para transformarme y para relajarme, darme la oportunidad de relajarme porque muchas veces estamos en esta circunstancia, nos está pasando algo y por estar tensos no la vamos a mejorar, por estar preocupados no va a cambiar y si a veces también nos preocupamos por otras personas o estamos tensos por situaciones ajenas, eso tampoco va a cambiar porque nos preocupemos porque todo es frecuencia vibratoria, entonces enviamos más tensión en el ambiente, más preocupación y más ansiedad. Aquí el punto sería transformar esta percepción que he tenido 30, 40, 50, 60 años o 20. Esta reacción automática a la preocupación, el estrés y la ansiedad por calma, confianza, seguridad. ¿Cómo hago esto? Observo mis pensamientos de forma objetiva. Cuando digo de forma objetiva es que no nos identifiquemos emocionalmente con los pensamientos porque cuando yo observo los pensamientos desde afuera como que fuera otra persona y hago una lectura y veo qué paso con pensamientos de culpabilidad, de tensión, que no me valoro, con ansiedad y con angustia de esto no se puede, no voy a poder hacerlo o no soy una persona que soy valiosa o no me van a aceptar ese trabajo o esto no se va a acabar o es solo sufrimiento la vida, qué duro que es todo. Cuando yo empiezo a hacer una lectura como un escaneo de todo lo que tengo en la mente, ya solo con eso yo me voy a dar cuenta el tipo de frecuencia que le estoy dando a mi cuerpo físico. Igual enfermedades y padecimientos, igual contracción, igual tensión, igual estado de conflicto interno y por supuesto cuando hay un conflicto interno se expresa en el exterior. entonces, llegados a este punto cuando nos damos cuenta como hemos estado viviendo para poder disminuir esta ansiedad hay que reconocer la interpretación que hemos tenido y hay que hacer una aproximación a una nueva forma de la idea que tengo de una circunstancia que me es adversa o compleja. Siempre tendemos a pensar lo peor de todo en todas las circunstancias y los que me están escuchando saben que es cierto, hemos mal aprendido a pensar lo peor de todo. Entonces, podemos pensar todas las opciones tanto las peores como las mejores. El asunto es que no estemos polarizados solo en negatividad, solo en lo peor y que nos demos la oportunidad ¿por qué no? de estar serenos porque si permanezco en un nivel de tensión y de energía que me tiene anclado en el temor y no permitirme el ser feliz ni fluir y yo soy el que me estoy sintonizando ahí voy a tener que observarme para poder cambiar esa sintonía y así cambio mi frecuencia y siempre hablamos de la respiración observemos como respiramos para detenernos aparte de quedarnos quietos un momento respiremos profundo y observemos realmente como están las cosas todos somos hacedores de nuestro destino todos somos creadores de miurgos de nuestras vidas y el momento de poder está en el presente hay que entrar en contacto con la vida comprender las situaciones con una autoescucha receptiva amorosa no de condena y de juicio hacia mí mismo y a través de ahí entonces yo empiezo a liberar cargas empiezo a liberar tensiones y energías y empiezo a disminuir automáticamente mi ansiedad y ya no voy a evadir y no voy a huir porque después hasta me va a hacer gracia ver que efectivamente la situación tal vez la hacía yo más pesada con mis pensamientos que lo que era la situación me explico yo tengo que reconocer para poder crear desde el gozo la paz la serenidad y sobre todo la claridad no desde la compulsión el temor y la ansiedad sino desde la claridad y con esto vamos a concluir porque es un episodio pequeño pero muy intenso muy medular ¿verdad? muchas veces me preguntan del tema este de la ansiedad y aquí la clave es ver cómo he vivido yo las experiencias en mi vida de pérdida de enfermedad de material dinero inestabilidad y cuál es el tipo de vida que quiero siempre lo voy a decir qué tipo de vida quiero darme porque eso no es en el futuro allá cuando tenga cuando a los 20 años no dentro de 20 años es ahora ahora entonces si yo no he percibido con calma mi vida y mi circunstancia y todo lo que me rodea y si no tengo claro esta reacción de temor que se me convierte en un estado continuo definitivamente voy a ir rodando por una calle de la amargura de sin sabores y voy a seguir padeciendo no solamente físicamente sino emocionalmente porque también puede ser que no tenga ningún padecimiento físico pero que mi mente se vuelva una tortura para mí y que no disfrute no me permita ser feliz y muera a mi propia alegría no hay que perder la alegría y con esto quiero cerrar una frase de mi padre que decía la alegría es inherente a ti nunca la pierdas y creo que tenía razón para todos no hay que perder la alegría ¿verdad? hemos visto cuando hay flores que son pequeñitas que nacen entre el concreto entre la piedra y nacen entonces aunque hayan circunstancias difíciles nosotros también podemos tener esta luz esta esperanza y esta calma pero solamente por la voluntad solamente observando solamente escuchando y detenerme un momento ¿verdad? entonces espero que todos nosotros no impidamos que nuestra alegría fluya no dejemos de ser esta luz que somos y empecemos a transformarnos para que la ansiedad que antes nos duraba 15 días y 3 semanas ahora nos dure 2 horas o un día uno ve las transformaciones y los cambios que va haciendo y los alcances que va teniendo pero solamente cuando practica entonces yo los exhorto a todos a de aquí que practiquemos esto y ya me contarán porque van a tener resultados en el plano tangible y sobre todo en ustedes mismos que son su prioridad y su camino un abrazo para todos muchísimas gracias por haber escuchado